Hola amigos, soy Ruben Solzapatar, que es Altapey. Quiero invitarlos a que bajemos el tono en todos los sentidos. Dentro de la cancha, fuera de la cancha, que vivamos el fútbol en paz. Como ven, nuestro único deseo es que la familia disfrute del fútbol. Por ejemplo, los niños quieren estar, aprenden, les gusta el fútbol, pero por favor, vivamos en paz. Esta invitación para que todos se unan. Un abrazo.